Dolores Imagen del Santo Sepulcro El Frente Policial Cajamarca te da la bienvenida Aquí mismo le pide que derrame sus bendiciones sobre todos los efectivos policiales que elaboran en el Frente Policial Cajamarca Acto seguido, tendremos la lectura de peticiones por parte del personal policial Te pedimos que derrames tu bendición en todos los miembros de la familia policial en especial al personal que labora la comisaría a la familia para que su diario accionar esté basado en el respeto y buen grado al ciudadano y así mismo tenga la sabiduría necesaria para escuchar y comportar a todas las personas que vienen siendo víctimas de violencia Hoy te pedimos Señor por todas las familias en conflicto por los hogares sin armonía, sin alegría, sin paz para que hagas morado en su corazón, transformando sus vidas trayendo arrepentimiento, perdón, sanidad y restauración Te pido Señor por todos los niños y niñas del mundo líbralos de todo aquel que venga a robar, matar y destruir su inocencia mantén el mal lejos de sus vidas y cúbrelos con tu amor y protección Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pidamos aquí a Cristo que con su gloriosa resurrección ha concedido el perdón de los pecados y la paz a los pecadores Supliquemos por quienes han regresado a una nueva vida para que conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Dios Padre, te doy gracias por este bendito amanecer en tu nombre inicio, este nuevo día, amando más y quejándome menos Amén Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor A continuación vamos a escuchar las palabras del Señor General Policía Nacional del Perú Jorge Luis Castillo Vargas Jefe del Frente Policial Cajamarca Virgen de los Dolores Reina y Patrona de Cajamarca protectora de nuestros ciudadanos Esa es la sagrada imagen del Santo Sepulcro que siempre está acompañada con nuestra Virgen Ambos representan la fortaleza de este pueblo tienen una historia muy digna una historia de orgullosa de sentirse cajamarquinos nos protege nos ha protegido en la guerra con Chile a través de un manto de nube y siempre está presente cuando Cajamarca tiene problemas baja a ayudar a orientar y a cuidar a su pueblo cajamarquino en esta oportunidad te pedimos a grandes imágenes que cuides a tu policía nacional que cuides a tu pueblo cajamarca que ilumines al policía a fin de que le des razón en sus mentes verdad en sus palabras y amor en su corazón a fin de brindar un buen servicio y ser justos ante nuestra sociedad ante nuestro pueblo cajamarquino muchas gracias a continuación se realizará el intercambio floral para las sagradas imágenes de la Santísima Virgen de los Dolores y al Señor del Santo Sepulcro y al Señor el intercambio natural y respeto que tenemos a estas sagradas imágenes que protegen esta linda tierra cajamarquina y que nos sigan protegiendo orientándonos y dándonos luz a fin de seguir progresando y llegar a ser uno de los pueblos ejemplares en el mundo acto seguido el jefe de línea rendirá los honores de despedida a la Santísima Virgen de los Dolores Reina y Patrona de Cajamarca y al Señor del Santo Sepulcro el Frente Policial de Cajamarca te agradezco su visita muchas gracias de Cajamarca